Hola, hola, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a presentar el caso de Justin Newman. Este caso da muchas vueltas. ¿Cuándo crees que ya se acabó? Nope, no se ha acabado. Pero antes de poderles hablar de Justin, tengo que hablarles de otras personas que estuvieron involucradas en este caso. Así que, empezamos. En Estados Unidos hay un deporte, un pasatiempo, que se trata básicamente de modificar o arreglar las camionetas de diésel para que éstas puedan jalar muchísimo más peso del que están diseñadas originalmente para soportar. Para participar en estos eventos o tienes que ser muy buen mecánico para que tú puedas arreglar tus propias camionetas o tienes que tener mucho dinero para invertirle en las piezas que la camioneta necesite, más la mano de obra y demás. Una persona que disfrutaba mucho de este deporte era Ari Esquire, que tenía 39 años. Él de oficio tenía una compañía de construcción. Poco a poco se empezó a meter en estos eventos, a participar esporádicamente, hasta que se le fue haciendo como una obsesión para él. Él arreglaba sus propias camionetas e incluso en su casa de Chicago se construyó una cochera de 214 metros cuadrados, compró todas las herramientas, todo el equipo necesario para poder desde ahí trabajar. Todo su tiempo libre se lo dedicaba a este pasatiempo que él tenía. Y sí, llegaba a tener pequeños accidentes como pegarse con el equipo con el que estaba trabajando o cortarse con la herramienta que usaba, pero no se consideraba como un pasatiempo de alto riesgo. Pero esto cambió la mañana del 23 de febrero del 2008, cuando la esposa de Ari marcó a 911 y le dijo a la operadora que su cochera se estaba incendiando y que había muchísimo humo negro saliendo de ella. Cuando llegan los bomberos, apagan el fuego y entran a la cochera. Ahí es cuando encuentran el cuerpo de Ari debajo de la camioneta en la cual estaba trabajando. Al parecer solamente tenía un gato hidráulico en la parte de enfrente de la camioneta. De alguna manera este gato hidráulico se cayó. Esto hizo que todo el peso de la camioneta cayera sobre el cuerpo de Ari y pues lo aplastó. A primera vista todo indicaba que Ari estaba trabajando en el filtro del combustible. El filtro había derramado un poco de combustible en su ropa. Cuando el gato hidráulico falla y se cae y la camioneta cae sobre él, también cayó sobre un foco o una lámpara que él estaba usando para poder ver debajo de la camioneta. Este foco estaba conectado a la luz. Cuando lo rompe, esto genera una chispa que hace que se incendie el combustible que estaba derramando el filtro y hace que se incendie Ari y que se incendie toda la cochera. Lo primero que piensan los investigadores cuando llegaron es que pudo haber sido una muerte accidental porque no era la primera vez que algo así pasaba. Ya habían tenido otros casos en que una persona estaba trabajando debajo de alguna camioneta, el gato hidráulico se caía o fallaba y esto hacía que la persona que estuviera debajo muriera como consecuencia. Cuando sacan a Ari de debajo de la camioneta, se dan cuenta que está completamente calcinado del torso hacia arriba. La parte de las piernas tenía quemaduras, pero no tanto como la parte superior. Encontraron la licencia de manejo de Ari en su bolsa de atrás. Estaba un poco quemada, pero sí se reconocía la foto y el nombre que estaba en la licencia. Era la foto y el nombre de Ari, pero pues la policía no podía basar el hecho de reconocer un cuerpo en que le habían encontrado una licencia con él. Como el cuerpo estaba bastante quemado, no podían hacer reconocimiento facial y no podían hacer huellas dactilares. Sus únicas dos opciones en este momento eran o reconocerlo a través de ADN o reconocerlo a través de registros dentales. El problema era que Ari no había ido al dentista en más de 10 años. Mientras trataban de reconocer el cuerpo, los investigadores fueron a la escena del incendio y encontraron algo muy sospechoso. Resulta que todos los interruptores en el panel eléctrico estaban en la posición de apagado. Esto quería decir que la lámpara que supuestamente estaba conectada a la luz, cuando la rompió la fuerza de la camioneta cayendo sobre ella, al romperse nunca hubiera generado una chispa porque no existía corriente eléctrica a través de ella. Los investigadores hablan con los bomberos para ver si alguno de ellos apagó los interruptores por precaución o algo. Los bomberos dicen que no, revisan todos sus registros porque ellos tenían anotaciones y ninguno de los que fueron ese día al incendio, ninguno tocó el panel eléctrico ni los interruptores. Entonces, en efecto, todos los interruptores estaban en la posición de apagado desde un principio. También se supone que Ari estaba trabajando en el filtro de combustible de su camioneta de diésel, pero encontraron en su ropa rastros de otra sustancia más flamable que el diésel y ellos creían que era gasolina. Entonces, los investigadores empiezan a suponer que esto no fue una muerte accidental y tienen que empezar a buscar pruebas para comprobar lo contrario y empiezan a ver un poco en su vida privada. Encuentran que su matrimonio, que ya tenía 14 años casado, no estaba nada bien. Tenía problemas con su esposa, ya no dormían en la misma cama. Cuando los investigadores entraron ese mismo día del incendio a la casa, encontraron que había dos cuartos. Los dos cuartos, cada uno tenía una cama y las dos camas tenían señas de que alguien había estado dormido en ellos. Cuando le preguntan a la esposa, la esposa les dice que en efecto que ellos ya no estaban dormiendo en el mismo cuarto porque estaban como en un proceso de, no de separación como tal, pero en un proceso de una crisis matrimonial muy fuerte. También descubren que Ari tenía dos aseguranzas de vida, una por cinco millones de dólares y otra por un millón. La única beneficiaria de las dos era su esposa Denise. Cuando le preguntan a su esposa, ella les dice que ella no tiene idea de esas aseguranzas, que no sabía que existían, pero parece que tiene como mucha prisa por cremar a su esposo. El accidente ocurrió el día sábado y el día lunes ella ya tenía todo preparado para cremarlo al día siguiente. Esto se le hace a los investigadores muy sospechosos y empiezan a tratar el caso como un homicidio en lugar de una muerte accidental porque si seguían tratándolo como muerte accidental, ella pudo haber obtenido acceso al cuerpo para cremarlo. Al tratarlo como homicidio, ella no puede recuperar el cuerpo hasta que se acabe la investigación. Por eso decidieron tratarlo como un homicidio en este punto. Los investigadores decían que era muy fácil que alguien hubiera soltado el seguro del gato hidráulico para que la camioneta cayera sobre Ari y todos sus amigos decían que era muy raro que él no tuviera más protección al estar trabajando debajo de su carro porque él no era ningún novato. Él hacía esto todos los fines de semana, todos sus tiempos libres y sus amigos sabían que él siempre era muy precavido y usaba como mucha más protección para evitar cualquier tipo de accidentes. Después de un día de trabajo, uno de los investigadores se fue a su casa a descansar, encendió la televisión y vio que había un programa de archivos forenses. Se puso a verlo y al estarlo viendo se dio cuenta que tenía muchas similitudes con el caso de Ari. Este caso ocurrió en Nueva Inglaterra cuando un hombre se robó un cuerpo de un cementerio y lo puso en su carro, le echó gasolina y lo quemó. Esto lo hizo para hacerse pasar él por muerto porque quería cobrar una nueva entidad para poder cobrar una aseguranza de vida que tenía por 5 millones de dólares y otra por 2 millones de dólares. Y recordemos que la de Ari era por 5 millones de dólares y la otra por 1 millón. Al final se dieron cuenta que este hombre se quería hacer pasar por muerto cuando revisaron los registros dentales y se dieron cuenta que la persona que estaba dentro del coche muerta no era la misma persona que se quería hacer pasar por muerta. Y esto es exactamente lo que sucede en el caso de Ari. Como él no había ido al dentista en más de 10 años, los investigadores tienen que encontrar a su dentista de hace 10 años atrás, lo encuentran en California y como ya era un archivo muy viejito, no tenían rayos X ni nada muy elaborado, solamente eran como anotaciones a mano y dibujos que había hecho el dentista. Esto es suficiente para encontrar que Ari en algún punto había tenido una cavidad muy grande en una de sus muelas, le habían puesto una amalgama. Cuando van y revisan el cuerpo que ellos tenían en la morgue, que supuestamente era el de Ari, se dan cuenta que esta persona no tiene signos de que en ningún momento haya tenido ninguna picadura en esa muela. Esto quería decir que el cuerpo que ellos tenían no era el de Ari. Así que ahora empiezan a ver si alguien había reportado a una persona desaparecida que concordara con el cuerpo que ellos tenían y se dan cuenta que Donna Fiorito había reportado a su hijo perdido, su hijo se llamaba Justin Newman y tenía 20 años. Su hijo trabaja en Home Depot y ahí es donde conoció a Ari. Ari iba mucho a esta tienda hasta el punto como que se volvió una cara familiar para todos los que trabajaban ahí. Le ofreció trabajo a Justin y le dijo que le podía dar 15 dólares la hora. Justin estaba haciendo 7 o 8 dólares la hora. Le dijo a su mamá de lo que había pasado, que alguien le había ofrecido trabajo y como sí necesitaban el dinero, Justin le dijo a Ari que sí, que sí aceptaba su trabajo. Justin se quedó de ver con Ari el día 23 de febrero del 2008, el día del incendio, y al día siguiente, el día 24, la mamá de Justin recibió un mensaje de su hijo desde su teléfono de su hijo donde le decía, mamá, voy a ir a Missouri a trabajar, te marco la semana siguiente. La mamá es cuando se empieza a preocupar y es cuando reporta a su hijo como perdido porque ella le dijo a los investigadores que ella conocía a su hijo y su hijo no mandaba mensajes, su hijo siempre le marcaba. Y algo en su instinto materno le decía que ese no era su hijo y no era la manera en como su hijo se expresaba normalmente. Le piden a la mamá de Justin el cepillo de dientes de su hijo y también ADN de ella para compararlo con el cuerpo que ellos tenían. Al compararlo descubren que efectivamente la víctima del incendio había sido Justin Newman. Cuando Justin llegó a la casa de Ari, él llegó en su propio coche, pero cuando llegaron los bomberos, la policía, los investigadores, no encontraron el coche de Justin por ningún lado, entonces se enfocaron en encontrarlo porque pensaban que muy probablemente Ari lo había usado para escapar. Entonces sabían que si encontraban el coche, era muy probable que encontraran también a Ari. También interceptaron el teléfono de su esposa y también su correo electrónico. Después encontraron que después del incendio un día después, su esposa Denise había recibido un mail de su esposo Ari en donde su esposo le decía que su testamento lo tenía en su oficina y lo había puesto en un sobre en el cual le había puesto el nombre de Denise para que ella no se equivocara. Tres días después recibe otro correo electrónico de su esposo donde él le pregunta que cuándo le van a dar sus cenizas y que dónde pensaba esparcirlas, refiriéndose al cuerpo de Justin. A pesar de esto y a pesar de ser confrontada con estos correos electrónicos, ella sigue insistiendo que ella no tenía idea del plan de su esposo y que tampoco sabe dónde está su esposo en este momento. Y si creían que no se podía poner peor esta historia, pues espérense. Resulta que otro trabajador de Home Depot, un compañero de trabajo de Justin, que se llama Sandy Lively, se acercó con la policía y les dijo que él conocía a Ari, que Ari siempre estaba en esa tienda y que siempre estaba tratando de hablar con él, de sacarle plática. No importaba lo que Sandy estuviera haciendo, arreglando mercancía, atendiendo algún cliente, que Ari siempre se acercaba con él y siempre quería platicar con él y enterarse como de cosas de su vida. Dice que era muy persistente al ofrecerle trabajo y que cada vez que Sandy se negaba, Ari como que incrementaba más el sueldo que le podía dar, a manera de que Sandy a final aceptara trabajar para él. El parecido de Sandy y de Ari es de verdad extraordinario. Tienen la misma altura, mismo peso, casi mismas facciones. Y Ari, que nunca había tenido barba para hacerse parecer más a Sandy, se dejó crecer la barba. Y nada más vean esta foto que está en pantalla. El parecido que obtuvo al dejarse crecer la barba era significativo, eran casi idénticos. Al parecer la víctima original de Ari iba a ser Sandy, no Justin. Dice Sandy que Ari fue tan insistente que él al final aceptó trabajar para él. Cuando él le dijo que se aceptaba, Ari le dio una solicitud de trabajo, pero dice Sandy que él nunca había visto una solicitud de trabajo como esa. Le preguntaba si tenía piercing, si tenía tatuajes, si tenía lunares, dónde los tenía, de qué forma tenían, hace cuántos años se los había hecho, por ejemplo, los piercing o los tatuajes. Y Sandy lo encontró esto muy raro porque se supone que él lo iba a ayudar con trabajo de carpintería, entonces no sabía que tenía que ver una cosa con la otra. Sandy le entrega la solicitud y se quedaron de ver el día 23 de febrero, el mismo día del incendio, pero resulta que la hija de Sandy una noche anterior, el día anterior había cumplido 10 años, entonces la noche anterior había hecho una pijamada con todas sus amigas. Sandy y su esposa se desvelaron cuidando a las niñas, entonces la mañana siguiente él no escuchó su alarma y pues se quedó dormido. Horas después de esto es cuando Ari le marca a Justin, que era como su segunda opción. Los investigadores creen que cuando Justin llegó a la casa de Ari, se metió a la cochera donde Ari ya lo estaba esperando. En algún momento le dio la espalda, Ari lo sorprendió por atrás con cloroformo porque no encontraron señas de que lo haya golpeado para desmayarlo. Una vez inconsciente, desnudo a Justin, se puso su ropa y le puso la ropa de él a Justin, incluyendo su licencia. Lo colocó debajo de la camioneta y soltó el gato hidráulico. El peso de la camioneta mató instantáneamente a Justin. De ahí lo roció con diésel y con gasolina porque es más volátil, entonces iba a hacer que se prendiera más rápido y en mayor extensión. Se cree que en este punto es donde rompió el foco, que supuestamente generó la chispa, pero pues no lo podía romper con él ahí parado y con los interruptores encendidos porque ya había gasolina tirada y sí se podía quemar, sí se podía generar alguna chispa. Entonces apaga los interruptores, rompe el foco y ya desde afuera del garage avienta algo hacia adentro, algún cerillo, algo prendido que generó todo el incendio y ya no pudo regresar a volver a prender los interruptores o simplemente se le olvidó volver a encenderlos. También pudo pasar que desde antes ya haya roto ese foco que supuestamente iba a generar la chispa, pero con la adrenalina de lo que estaba pasando pues se le olvidó ese pequeño detalle que fue lo que después desencadenó este caso como sospechoso. Se cree que Justin murió instantáneamente por el peso de la camioneta cayéndole encima porque no encontraron humo en sus vías respiratorias, lo que quería decir que ya estaba muerto cuando se inició el fuego. Los investigadores descubrieron que el motivo de Ari para matar a Justin fue dinero. Resulta que su aseguranza de vida, que le costaba $2,000 dólares al año, iba a llegar hasta $13,000 dólares al año y él no tenía dinero para esto. Su compañía de construcción estaba en bancarrota. Esto ocurrió en 2008 cuando el mercado inmobiliario en Estados Unidos se había caído por completo. Él en ese momento estaba haciendo un complejo de diversos departamentos, creo que eran alrededor de 300 departamentos, pero todos los que habían invertido en eso pues se estaban echando para atrás por la crisis que se estaba presentando. El enfoque de la policía ahora era pues obviamente encontrar a Ari. Creían que se había ido a Missouri porque eso era lo que supuestamente le había dicho Justin a su mamá en el mensaje que le había mandado. Entonces pusieron en alerta a la policía de Missouri. Y el día 3 de marzo, nueve días después del incendio y del asesinato de Justin, un policía iba manejando por un área bastante alejada cuando vio el carro de Justin estacionado afuera de un hotel. Se bajó a hablar con la persona que estaba encargada en la parte de enfrente. Le enseñó una foto de Ari y esta persona lo reconoció y le dijo que sí, que Ari se había estado quedando ahí. Le dio el número de cuarto, pero le dijo que no se llamaba Ari, que se llamaba Justin Newman y le enseñó los papeles donde Ari se estaba haciendo pasar por Justin. Este policía decide que no le va a dar la oportunidad a Ari de escapar y que va a confrontarlo solo sin ninguno de sus compañeros. Sabe que tal vez Ari está armado, pero pues no le interesa lo que quiere es que ya agarren a esta persona. Va y toca la puerta del cuarto donde se estaba quedando Ari. Se identifica como policía e inmediatamente después de esto escucha un disparo. Empuja la puerta y cuando entra al cuarto encuentra a Ari tirado entre las dos camas que estaban en el cuarto y está muerto con un disparo en la cabeza. Ari sabía en este punto que se iba a ir a la cárcel de por vida y decidió que no, que mejor iba a tomar otra salida. Donna, la mamá de Justin, demandó a Denise, la esposa de Ari, por la muerte de su hijo y el jurado le dijo a Denise que le tenía que pagar seis millones a Donna. Donna dijo que no se trataba de dinero, que no se trataba de que ella quisiera dinero a cambio de la vida de su hijo, pero que estas personas habían matado a su hijo por dinero. Ellos, Ari y Denise, siempre habían tenido dinero y habían llegado a tanto hasta matar a su hijo por querer tener más. Que entonces esta era una manera de ella quitarle a Denise lo que Denise más quería y también enseñarle un poco a que aprendiera a vivir sin dinero. Denise siempre sostuvo que ella no sabía del plan de su esposo de matar a Justin, ni siquiera sabía de las aseguranzas de vida que tenía su esposo, pero los investigadores no le creen porque dicen que ella tenía que saber y estar al tanto del plan porque a final de cuentas la aseguranza le iba a pagar el dinero a ella y ella después lo tenía que repartir con su esposo. ¿Cómo iba a ser posible que ella no supiera de este plan? Después de la demanda que le hizo la mamá de Justin a Denise, esto fue en el 2010 cuando ya le dijeron que le tenía que pagar seis millones, después de esto no sé si seguían persiguiendo algún cargo criminal en contra de Denise, en 2008 sí seguían persiguiéndola pero después de esto ya no sé, ya no pude encontrar más información sobre esto. Tampoco pude encontrar mucha información sobre Justin y esto sí es un poquito triste porque sí me hubiera gustado tener un poco más de información de contexto que darles sobre quién era, qué le gustaba. Lamentablemente este caso desde el principio lo enfocaron mucho en Ari y su esposa y en el estilo de vida que ellos llevaban y realmente nadie dio mucha información sobre Justin y de verdad que eso sí lo considero como un poco triste no enfocar, aunque sea un poco de esfuerzo en la vida de la víctima en este caso. Lo único que sí pude encontrar y se los comparto es que su nombre era Justin Newman. Nació el 20 de enero de 1988. Según relató Sandy, su compañero de trabajo en Home Depot, dijo que era muy trabajador, muy amable, le gustaba hacer mucho reír a sus compañeros y hacerles bromas. Amaba a su mamá por sobre todas las cosas y por apoyarla hubiera trabajado mucho más duro de lo que ella lo estaba haciendo. Y llegamos al final de este video. Como les digo, sí me faltó y faltó en general más información sobre Justin, pero por más que busqué no pude encontrar. Es una lástima que se hayan enfocado tanto en el otro sujeto y no en Justin, pero pues, bueno, espero les haya parecido interesante este video. Nos vemos en una próxima. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.